Razones suficientes para que Izquierda Unida no firmase el documento durante la última fase de las conversaciones entre los partidos políticos para alcanzar un acuerdo común en materia económica. Una serie de propuestas que no solamente no van a ayudar a resolver la crisis, sino que hay algunas de ellas que además caminan en la dirección contraria de resolver la crisis desde el punto de vista social. Para la izquierda son precisamente esas cosas que no quiere oír el gobierno, por lo que tiene que luchar el Ejecutivo. Acabar con el fraude fiscal permitiría crecer en empleo y en medidas de protección social. Solo así, aseguran, se podrá tener una salida social a la crisis. En cuanto a la polémica subida del IVA, Izquierda Unida critica la posición de los populares porque considera que están utilizando esta medida del gobierno como un ataque directo al Ejecutivo. No quiere oír hablar de luchar contra la economía sumergida, que entre el 18 y el 23% de lo que se mueve en este país está siendo en economía sumergida. No quiere oír hablar de hacer una reforma fiscal progresiva para que paguen más los más ricos, los que más tienen y los que más ganan. Con toda esta situación, desde este partido ven casi imposible un pacto de Estado. Por tanto, el pacto es muy difícil que se pueda encajar con posiciones tan antagónicas. En definitiva, si el gobierno quiere el apoyo de Izquierda Unida, tendrá que dar un giro de 180 grados al documento y una vuelta a su política económica.